¿Qué tal? ¿Cómo les va? Llega diciembre y por supuesto desde hace unos días estamos pensando en la Navidad. ¿Dónde lo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a viajar? ¿Con quiénes nos vamos a reunir? ¿Qué vamos a poner en la mesa? Para algunos no es exactamente un problema, aunque hay dificultades. Pero para millones es un drama pensar qué van a poner en la mesa. Por eso es muy importante lo que el gobierno ya está pensando, el nuevo gobierno. Una Navidad completamente distinta a la del año pasado. Una Navidad que se parezca a aquellas del 2015, 2014, cuando la gente ganaba por encima de lo que la inflación le llevaba. Estamos ahora con la sensación de que esto que va a intentar el gobierno y que destacamos de una manera especial, va a servir, va a ayudar. Estamos hablando de tener precios cuidados, de encontrar una canasta, lo podemos poner seguramente. Navidad con el pan dulce adentro y no con el pan dulce en la imaginación. Los precios cuidados y la canasta navideña que prepara el gobierno. Es interesante que podamos hablar de esto durante un encuentro de sectores supermercadistas con Culfas. Hablaron con el ministro de los abusos en la remarcación que hubo en aceites, en harinas, en artículos de higiene, justamente en la Navidad. Esto es algo que no se puede tolerar y seguramente esto estará en el tapete en cada una de las discusiones. Escuchemos a Culfas. Tenemos un objetivo muy claro de tener una política absolutamente alineada. Ya sabemos lo que ocurrió en el pasado cuando había una política económica muy segmentada, donde había decisiones macroeconómicas por un lado, desalineadas de la política energética o productiva o monetaria. Es muy interesante. La política tiene que estar por encima de la economía. Si no, no camina. En los años 90 siempre se estiló que el ministro de Economía mandaba mucho más que el presidente Cavallo, mucho más que Menem, por ejemplo. Cuando llegó Néstor Kirchner puso la política por encima de la economía y la economía estuvo al servicio de lo que la política dictaba, en la medida de sus posibilidades. Después eso quedó de lado y ahora se está recuperando. Porque hay que tomar medidas que permitan que haya un poco del derrame famoso que tanto se menciona en el neoliberalismo. La medida que el neoliberalismo tiene de sus riquezas es ilimitada. Pero dicen que de todas maneras en algún momento se desborda el vaso y que entonces al derramarse todos podemos poner la mano y más o menos tener una solución para nuestros problemas. Da la impresión de que la presidenta, ex presidenta, piensa que no es así. Si no discutimos estas cosas, por más que invoquemos a la gracia divina para que nos ayude, desde arriba nos van a decir, hermanos, esto lo tienen que hacer ustedes, que de arriba nunca viene nada en la historia de los pueblos. El derrame no llega casi nunca. Yo nunca lo he visto, digo casi porque uno no conoce toda la historia. A lo mejor hubo alguna ocasión en la que aquellos que han ganado muchísimo en determinado momento dicen, vamos a repartirlo. No me ha ocurrido, no sé a ustedes, vivir semejante experiencia. Por el contrario, en estos cuatro años en los cuales el gobierno neoliberal les dio todo, es decir, los precios, el dólar libre, la posibilidad de traer el dinero cuando se les antojara, los dólares, etc. Sin ningún tipo de restricciones ni obligaciones, hicieron mucho dinero. Mire, hay elementos que permiten saber que esto es así. Por ejemplo, las Hilux se han vendido 10 veces más que la décima camioneta en patentamiento. Todo indica que un año más el vehículo más vendido del país será la pick-up mediana de Toyota. Hasta ahora, naturalmente, vamos a ver si se tienen que conformar o pueden conformarse con algunas Hilux menos. Pero esto marca que efectivamente han ganado una enorme cantidad de dinero. Bueno, muchachos, ha llegado la hora del derrame. Es lo que dice el ministro Luis Basterra cuando señala que aquellos que más tienen van a tener que hacer un pequeño sacrificio. El campo es generador de dólares para pagar la deuda de Argentina, que es algo central para poder tener equilibrada la macroeconomía. Todos los sectores que más tienen van a seguramente tener que hacer mayor esfuerzo de los que menos tienen y que realmente están atravesando una situación angustiante. Parece la cosa más justa del mundo. Es así. Si de otra manera no hay mundo, no hay patria. Los que mucho han ganado, los que se han puesto con camionetas espectaculares, han comprado muchos departamentos, etc. Tienen que entender que ahora llegó la hora de los que para eso se tuvieron que quedar sin comer. Millones de personas no han comido. A veces en una Hilux viaja el hambre de muchas personas. Está bien. El que puede tener una Hilux estamos en una sociedad capitalista. Es muy difícil reprocharlo. Pero también cuando vienen por nosotros, cuando vienen para reclamar que algún esfuerzo tenemos que hacer, no hay que poner el grito en el cielo. Digo esto porque la mesa de enlace ya está pensando en hablar con la gente del gobierno para pedirles que no vuelvan retenciones que a ellos los puedan perturbar. Escuchemos, veamos mejor dicho este título en el cual efectivamente la mesa de enlace busca frenar un aumento de las retenciones. Le presentarán a Basterra una propuesta de reforma tributaria y uno espera que Basterra les diga, miren muchachos, no es posible. Vamos a tener que ajustarnos un poco. Ya se ganó mucho. Si no, ¿dónde está la famosa teoría del derrame? Ustedes nunca derraman aquello que están prometiendo. Entonces hay que recordar además que las retenciones no son cosas tan solo de los gobiernos progresistas. También son cuestión de aquellos gobiernos que ya no pueden más porque se endeudan, porque no tienen la menor idea de cómo gobernar. Por un lado o por otro siempre le están pidiendo algo a los que más tienen. Aunque en algún momento para llegar a estas Hilux, para llegar a esta notable economía en la que han hecho dulce con la plata, fue necesario que aquella mañana al comienzo de su gobierno, entre los maizales, les denunciara a Mauricio Macri que se terminaban las retenciones. ¿Se acuerdan? Como prometí, durante toda la campaña, hoy apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Hace cuatro años de eso, aplaudían, estaban contentos y vino una etapa de bonanza, pero eso sí, tan solo para ese sector. La industria se vino a pique, los trabajadores comunes perdieron con el salario, los jubilados también, cientos de miles se quedaron sin trabajo. La industria es la que da trabajo y se favoreció el campo, el campo da 4 o 5 mil empleos más. Se entiende porque no es estrictamente egoísmo, pero no los necesitan, tienen unas máquinas fantásticas donde trabajaban antes 50, de repente ahora se hace, se precisa 1, 5 o en todo caso 10. Por ahí viene el problema. Pero hay que recordar que el mismo hombre que les dijo y recibía aplausos tal como les prometí, vamos a quitar las retenciones, las puso de nuevo. Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Hoy mismo el ministro Dujovne va a darle detalles sobre este punto. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan. No, no solamente les pedía que entendiesen, sino que además les decía, hay que pagar los impuestos con alegría, la alegría del que mucho tiene, y entonces ahora puede disfrutar de la promesa neoliberal de que va a llegar el derrame. Lo decía el propio Macri. Hay un compromiso que también hay que cumplir, que es pagar los impuestos. Porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar. Entonces no hay ninguna excusa. Entonces si hay más... Los administró fantástico. El país se hunde, se cae a pedazos con los impuestos que le sacó. Porque ¿qué se hizo con esos impuestos? ¿Se ayudó a que la gente coma mejor? ¿Se evitó la caída de 6 millones de personas que estaban en la clase media en la pobreza? No, no sirvió para nada. Lo administraron muy mal porque además no tienen ni idea, no tuvieron idea de nada de lo que es gobernar. Todos ellos, hasta los 30, 35 años, eran muchachos buenos mozos, que daban vueltas y disfrutaban de la plata de papá. Nunca hicieron nada. Los más o menos lo ayudaban en los estudios y se recibían de algo. Pero trabajar lo que se dice trabajar no lo habían hecho. Por eso no entienden demasiado del trabajo. Y por eso cuando llegaron al gobierno, no creían que su papá estaba detrás para decirle cómo se hacen las cosas. No, ahora estaban solos. Y lo hicieron muy mal. Administraron pésimamente aquello que habían prometido, cuando pedían más impuestos, administrar mejor. Pero ¿qué se trata? Es de evitar que la desigualdad tan pavorosa de América Latina vuelva a caer, como ya ocurre en este tiempo, sobre la República Argentina. No es posible vivir en medio de tanta, pero tanta desigualdad. En eso, como en tantas cosas, tiene mucha razón, mucha razón esta señora. Yo pienso que vamos a poder abordar racionalmente una mejor distribución de los recursos para que no haya tan pocos privilegiados y tantos necesitados en este bendito país. Trata nada más que de eso. Se trata hasta de poder disfrutar mejor. El capitalismo es goce. A veces he pensado que ese goce es mayor si los demás no gozan. Me parece que es una cosa muy egoísta, pero a alguno puede ser que le suceda. Porque tanta pasión por la desigualdad, como tenía el gobierno anterior, y sus seguidores, no se puede tener. Se hace un mundo invivible. Se hace un mundo peligroso, por otra parte. Aún vivimos del milagro de que millones de personas que son arrojadas fuera del sistema a pasar hambre, a no poder educar a sus hijos, al otro día salen a buscar trabajo y no salen de caño. Este es el milagro del neoliberalismo y del capitalismo. Entonces no se puede jugar con estas cosas. Porque el neoliberalismo siempre aumenta las dificultades para vivir hasta de los que viven bien. Una perlita que encontramos es que en el programa de radio que hago por las mañanas, hace cuatro años hablamos con Martín Guzmán. No sabía, por supuesto, bien quién era Martín Guzmán. Pero algo de él nos llamó la atención. Nos interesó ese hombre que ha vivido en los Estados Unidos y que desde allí nos hablaba de gastar en la gente ese título que tenemos ahora. Argentina decidió tener una estrategia más agresiva que le permitió un alivio de deuda importante y eso sentó las bases para poder recuperarse. Porque al no tener que pagar tanta deuda se pudo usar esa plata para gastarla en la gente. Porque al no tener que pagar tanta deuda se pudo usar esa plata para gastarla en la gente, para hacer las políticas que el país necesitaba para poder recuperarse. La mayoría de los países no hacen eso. Y lo que eso tiende a hacer es impedir recuperaciones. Muy interesante. Hace cuatro años, muy coherente, por otra parte. Ni lo conocíamos a Martín Guzmán, pero teníamos esa charla con él. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es posible que tanta desigualdad de pronto tuvo hasta aprobación en las votaciones del 2015 y del 2017? Hay una cuestión cultural contra la que se lucha a brazo partido por pocas personas y es la batalla. La batalla es de tipo cultural, de otra manera, si ellos no ganasen esa batalla. Les sería un poco más difícil, por lo menos, quedarse con todo, con la renta, que las empresas abusen de la forma en que lo hacen y que la gente no tenga ni para comer y que llegue la Navidad y tenga que aparecer un gobierno que dice, no, esto no se puede, esto es intolerable. Y entonces empieza a pensar la manera de ayudar un poco a la gente. Lo hacen ganando la batalla cultural. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, llevándose todo por delante a través de los medios de comunicación hegemónicos. ¿Y cómo actúan? Con la complicidad, en este caso, del gobierno. ¿Quién lo dice? Los dueños de C5N perseguidos y encarcelados por Mañeto y por Macri no, lo dice el dueño de América. Lo vuelve a decir, porque ya antes lo había hecho. La libertad es una cosa muy sagrada. Vos te podés meter con el patrimonio de una persona, ¿no es cierto? Te puedo mandar, qué sé yo, pero cuando ya interpones una denuncia penal contra alguien, no solamente eso, sino que después cuando ese alguien te da lo que vos querés, porque accedió a la extorsión y te dice, bueno, ahora está bien, te saco la denuncia penal, la verdad, son cosas que a mí por lo menos no me gustan, no las haría y no las... Fue extorsivo, digamos. Para mí sí. Es decir, no hay manera de vivir si no se va con una ley antimonopolios, porque la democracia está sumamente afectada por los intereses de una verdadera banda. Los medios de comunicación están en manos de personas que estilan la extorsión, esto que está denunciando. Imagínense ustedes, el de América extorsional, señor Daniel Vila, los de C5N extorsionados y los que no se animan a decir nada, y los periodistas también, o cómplices o adherentes a Macri y al neoliberalismo, traicionando en la mayoría de los casos su origen. Porque si los periodistas nacieran ricos, ricos, se podría entender que sean como Macri, que sean como Dietrich, como toda esa gente. Pero los periodistas venimos de otro lado por lo general. Entonces, no se puede entender esa complicidad que han tenido. Bueno hubiera sido que el señor Vila, que ha tenido un canal completamente al servicio del gobierno durante todo este tiempo y periodistas totalmente alineados con el gobierno, alguna vez les dijeran muchachos, los quiero sentar, ustedes hagan lo que quieran, sigan diciendo en los programas como panelista o como conductor lo que les parezca. Yo no voy a afectar la famosa libertad de expresión. Les quiero avisar que el señor que preside este país es un extorsionador, es un hombre que se comporta como un delincuente. Ustedes tienen que saber. Ahora vayan y elójenlo si quieren. Pero sepan, se los dice el dueño de casa, se los dice el jefe de todos ustedes. No para que me lleven el apunto sino para que lo sepan. Este hombre, Mauricio Macri es un extorsionador. Llegó a decir Vila que no quiere ni encontrárselo a Macri. ¿Acaso porque no sabe cuál es el límite que él va a tener en ese encontronazo presunto con Macri? Porque está muy enojado con lo que sucedió. Un poquito tarde. Pero sirve de todas maneras. Es importante lo que hizo porque por lo que dijo sobre todo cuando habla de la ley antimonopolio Clarín lo va a salir a buscar. Un día de mi cumpleaños 26 de diciembre pero de hace 4 o 5 años 6 2013 o 2014 puede buscar. Verá cómo Clarín le pegaba y le pegaba a Vila porque también estaban en un litigio como este. Entonces Clarín pone todos sus tanques de guerra toda su basura en aquel caso contra Vila. Lo recuerdo muy bien porque era un día que en lo personal me llamó la atención. Bueno si le pasa a Vila es muy comprensible que me pase también a mí pero primero veamos cómo Vila sabe que todo este tema no solo es Macri es Clarín también por eso es que habla de los monopolios porque lo que a él le quería quitar Macri y para eso lo extorsionaba lo perseguía lo amenazaba era para el que les dije era para Mañeto de Clarín lo dice Vila. Cuando él asume me pide que la empresa que yo represento Super Canarling le devolviéramos al Estado el espectro nosotros estábamos en una situación de conflicto había unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara que se lo devolviera porque lo tenía comprometido con Clarín. Lo tenía comprometido con Clarín la cara del periodista que estaba entrevistando era ¿puede ser lo que estoy escuchando? Sí efectivamente pero nunca se actúa en consecuencia después que uno sabe claramente cómo son las cosas tiene el derecho y la obligación de proceder de acuerdo a eso que conoce. Nosotros lo venimos haciendo desde antes por eso es que cuando el gobierno consigue un tal Orlito Terranova que se quería quedar con el gobierno el hombre la tenía particularmente conmigo y me quería echar de aquí de todas las maneras posibles. Gustavo estuvo un intercambio de mucha info con tus abogados te espero a la reunión a las 14 horas quiero el mandato de gestión el acuerdo entre partes yo a las 18 del martes lo veo Iguacel atención yo el martes a las 18 lo veo Iguacel además estamos terminando de armar la charla con Quintana Iguacel Quintana las provincias a dos semanas de iniciado el tema puede decir los que ayudan son escucha esto escucha lo que decía los honestos los probos los que amaban la libertad de expresión escucha lo que dice a dos semanas de iniciado el tema se puede decir que los que ayudan son Emilio Monzó Nicolás Caputo Ernesto Sanz José Torello y Pepín Rodríguez Simón el operador de Mauricio Macri todos estos muchachos toda esta banda de delincuentes esta banda de delincuentes eran los que querían quedarse con este medio y reventar a las provincias es decir a los ciudadanos de otras provincias para que aportaran fondos de manera ilegal y hablan en inglés to the list borrador del nuevo nombre que reemplaza el grupo Indalo el plan de salida a corto plazo de Víctor Hugo Morales querían recagar a trompada a Víctor Hugo Morales porque estos son los amantes leales pero esto puertas adentro se sufría de otra manera ya me había ocurrido que Macri les había dicho a los de Radio Continental que me tenían que echar si querían pauta me ofrecían un dineral que no se puede creer para que me fuera porque iban a ganar muchísimo más con la pauta que le prometían si me echaban a mí bueno estos son los son los avatares de la vida periodística y es bueno que ese mail de Orlita Ranova a Fabián de Sousa uno de los propietarios de C5N lo dijese de esa manera tan elocuente que con generosidad documenta ADN con Tomás Méndez pero Cristóbal López el otro de los dueños de Indalo también lo sabía que le querían quitar el canal para ponerlo al servicio de Macri y contra la expresidenta la gente compró el bombardeo de Clarín y de la nación Cristóbal López se robó ocho mil millones de pesos señores jueces yo no me robé un centavo ya con tres años de estudiar las empresas poco más tres años y medio debería haber aparecido algún cheque a nombre mío alguna desviación de plata jamás retiré un peso de OXA ni del grupo Indalo porque yo no vivía de eso ese grupo Indalo era lo que quería Macri que le entregara a Cristóbal López pudo haber salvado probablemente todo lo de OIL porque aún no empezaba entonces la persecución es decir las empresas que verdaderamente le daban dinero pero querían esta por suerte no la entregaron por suerte para mí también porque lo primero que iban a hacer era que yo quedase afuera del canal y muchos otros seguramente pero particularmente quien les habla que a veces se les convierte en una obsesión pero mire como perseguían y como actuaba Clarín ese Clarín que persigue a Vila que le quiso quitar todo a través del extorsionador Macri parece mentira tener que hablar así de alguien que llegó a la presidencia pero es la pura verdad mire como día por día estaban en el seguimiento del tema Cristóbal López vendería C5N y todo su holding de medios al grupo Terranova a Orly Terranova que iba a manejar ya no un auto sino una empresa de Clarín es el diario Los Andes vayamos a Los Andes donde todo el país a través de los movimientos de Clarín y por supuesto imaginen lo que estaba haciendo C-TN se enteraba de que C5N estaba en una situación terminal me tuvieron 22 meses preso a mis hijos procesados que me va a agonazar se cree que le tengo miedo a Macri y toda esa banda de ladrones no les perdí el miedo el respeto son unos delincuentes unos delincuentes y espero que y tiene toda la razón yo firmo acompaño esta aseveración pero siempre es bueno tener pruebas porque si no parece que son conceptos él que dice estos son unos delincuentes y yo que adhiero no es una cuestión de química y muchísimo menos de súbdito o de trabajador de la empresa del señor que acaba de hablar creo que usted lo tiene claro no se trata de pelear por lo que es justo se trata de pelear porque es la verdad y que suerte hemos tenido mire usted Alberto Abad el hombre que desde la AFIP encabezó lo que había denunciado al Conadamón en la nación lo de los 8 mil millones de pesos que eran mentiras y que se generaron porque Abad cortó las posibilidades de que pagasen en cuotas como le habían dado a más de mil personas en la República Argentina y entonces se iba acumulando sin llegar nunca a 8 mil pesos se abultó la deuda como se abultaría la de cualquiera si no le permiten pagar hoy Abad fue a declarar y lo que hizo ayer lo que hizo es penoso vergonzoso véalo este impuesto estaba excluido de la posibilidad de incluirlo dentro de planes de pago yo voy a objetar el segundo periodo vamos a dejarlo la reformulo y si sabe si durante su primer gestión a cargo de la AFIP o durante la gestión de Ricardo Chegaray estaba excluida la posibilidad de regularizar deuda por ITC no lo sabe mi pregunta básica es para no empezar a repetir sobre la situación fiscal de hoy combustibles ¿va a contestar alguna pregunta o no? no entonces no va a contestar preguntas sobre hoy combustibles no en todo momento dijeron que no sabían no sabía el abogado en determinado momento le pregunta ¿sabe por lo menos que es hoy combustible? dijo que no y fueron dos personas dos años presas es increíble lo que ha pasado en la Argentina porque Abad actuaba a nombre de los medios de comunicación y de Mauricio Macri que quería condenar a Cristóbal López y a Fabián de Sousa siempre pensando en Cristina Fernández de Kirchner es inadmisible no se puede creer lo que han hecho eran presos políticos los dueños de Indalo de C5N lo dijimos mil veces pero tuvieron que estar presos hasta prácticamente el límite de la ley de la incumplida ley hablando de presos políticos hoy Wado Wolf uno de los grandes serviles del sistema y de los personajes de PRO llegado desde la DAIA la DAIA que ha sido una institución tan poco elogiable para decir algo suave desde allí porque había hablado por teléfono con Nisman consiguió llegar al lugar donde está un diputado insólito un inservible pero que esta vez sirvió sirvió para que sepamos muy bien que los presos políticos son esos son presos políticos le está enojado porque a Alberto Fernández el presidente le bloqueó el Twitter entonces está muy enojado y dice pasa esto pasa lo otro pero dice cosas muy claras que vale la pena porque a confesión de parte relevo de pruebas el hombre está en chambón en estos momentos lo deben estar llamando todo ¿qué hiciste? pedazo de idiota ¿cómo vas a decir están liberando a todos los presos políticos? ¿no te das cuenta que reconoces lo que ellos dicen? sí claro que son presos políticos le dan asilo a los perseguidos latinoamericanos sí son perseguidos latinoamericanos estamos hablando de Evo Morales recibimos a prófugos internacionales todo es a pedir de boca lo dice el señor Wadogol me cuesta decirle diputado pero el tipo estaba en el parlamento pero ya más seriamente que estos personajes de cuarta que nos han tocado para regir nuestra vida es necesario decir que hoy Julio De Vido inició una huelga de hambre en la cárcel allí donde está por causas que se han caído a pedazos que no tienen ni pies ni cabeza una de ellas ya tiene en el banquillo de los acusados al perito que inventó lo que ustedes ya saben del gas licuado y todo lo demás que sirvió para tanto después a Bonadio y toda esa gente sinadmisible pero le niegan sostenidamente la libertad a Julio De Vido lo quieren matar en la cárcel le acortaron la vida a Timerman lo quieren matar a Julio De Vido y también a Lázaro Báez que lleva tres años y pico preso y Lázaro Báez venía a entregarse y como a Casanero se le ocurrió presionado por Clarín que no que no venía a entregarse venía en avión estaban esperando el OTN los jueces periodistas vecinos del lugar bajó y se entregó para declarar a Casanero se le ocurrió y hoy Casanero le negó la posibilidad de excarcelarlo me pregunto que ha hecho con su conciencia Casanero que liviandad extraordinaria casi envidiable porque así vivir sin conciencia la verdad que se hace bastante más fácil que hace con el prestigio que tiene dos o tres de los muchachos que yo trato pidiéndoles muchas veces información suelen decirme no sabes que buen tipo Casanero como va a ser buen tipo se acuesta a dormir todas las noches de su vida calentito tibio apaga la luz tranquilo estira las piernas y duerme y la conciencia no le dice nada de que tiene durmiendo para complacer a Clarín a una persona en una celda de dos por dos desde hace tres años y medio hasta que se muera debe ser la cárcel es una cosa verdaderamente increíble como también otro aspecto de las verdaderas inclinaciones que tienen los medios de comunicación en la Argentina a la extorsión a la persecución Daniel Santoro después hay otro Daniel Santoro por suerte el país tiene dos que yo conozca Daniel Santoro hay un debido escuchémoslo a debido conversando hoy con mi amigo el flaco Daniel Toñetti y hoy no estoy recibiendo alimentos por decisión mía de los que provee el servicio penitenciario federal como protesta y como reclamo para que se cumpla lo dispuesto por la comisión bicameral de seguimiento del código penal procesal federal en el sentido de que no puede haber más prisiones preventivas salvo en casos muy puntuales y muy demostrables de flagrancia y de algún otro tipo de situación en casos de violaciones etcétera si ayer o antes de ayer le mostrábamos el caso de la pampa del doctor Pierri que sacó una persona acusada de narcotráfico nada menos y lo sacó justamente en el cumplimiento de lo que los legisladores acaban de disponer les hablaba de Daniel Santoro lo cita en la indagatoria por tentativa de extorsión en un caso que se tramita en Comodoro Pi por el juez Rodríguez a propósito de Santoro Olga Wornat una periodista recordada que ha estado algunos años en México y que no sé si está volviendo ya a la Argentina se encontró con todo este panorama el estado de cosas brutal que tiene el periodismo y charlando con Gustavo Silvestre entregó alguna opinión sobre todo la perplejidad que tenía de que cientos de periodistas naturalmente presionados por el mundo mañeto pero también por complicidad por pertenencia por sentido corporativo habían hecho una solicitada para defender a Santoro entonces yo digo pedirles que se hagan una autocrítica no se la van a hacer periodistas que periodistas que hacían lobby con los servicios bueno fijate vos como ha surgido todo el tema del D'Alessio Gay y como ha sacado toda la podredumbre toda la cantidad de periodistas que firmaron eso la defensa de Santoro que tristeza me da o sea yo no endioso a nadie en esta profesión el reportaje no tuvo desperdicio hemos conservado partecitas como esta porque sabíamos que en algún momento nos iba a servir para tener una opinión de las que uno entiende que valen porque todo lo que se juega vale en un mundo donde hay tanto tibio tanto camino del medio que siempre téngalo en cuenta son mucho peores que los tipos que identifican de un lado o de otro se llamen como se llamen porque dicen cosas más fuertes bueno por lo menos de eso se sabe que es lo que piensa los otros son pobres acomodaticios que viven para un lado y para otro como te digo una cosa te digo la otra y entonces siempre quedan bien con el sistema que es con lo que no hay que pelearse los periodistas se pueden pelear con Macri con lo que no se pueden pelear es con el sistema a eso si le tienen muchísimo miedo hay quienes no Rafael Bielsa ex canciller ha sacado Clarín alguna cosa mire esto el matutino clarín.com tenemos que ir rápido porque es un poquito largo sube a su versión digital la nota pelea entre dos famosos ex montoneros Bielsa y Bonasso sigamos con rapidez con Ramos Hernán debo decir que ni soy famoso ni fui dirigente montonero lo que si soy es kirchnerista y milité en la organización como aspirante la médula de la nota no es ninguna pelea sino un juicio civil que gané al abnegado especialista en running ya citado Bonasso por haberme difamado en una obra de cuyo título no guardo recuerdo era algo sobre la muerte y sigue Bielsa nueve meses luego el matutino Clarín retoma su inclinación por el fallo casualmente a un mes de la aparición del libro Lofer de Bielsa y Peretti que al parecer el medio no aprecia más bien que no le gusta nada Daniel Santoro aparece y publica en el diario argentino constitucionalistas rechazan el uso del término Lofer que hizo la expresidenta se viene usando por el Papa no lo tenemos al Papa por ahí hablando de Lofer bueno otro día porque vale la pena y si Lofer es una práctica que entre otras cosas se vale del uso antijurídico del derecho lo vamos a dejar aquí lo de Bielsa que es más largo y por supuesto tiene toda la razón del mundo escuchemos sobre estos temas de los medios de comunicación a Rafael Correa 2015 en realidad no se perdió contra Macri con todo respeto al presidente Macri se perdió contra el Clarín y mientras América Latina no resuelva la cuestión mediática una prensa que descaradamente colude para oponerse a ciertos movimientos a todo lo que sea un peligro de acuerdo a ellos para el sistema un sistema probioso que nos ha mantenido dos siglos en su desarrollo entonces mientras según aparece informar manipular no tendemos verdadera democracia no es posible tener democracia sin adecuada información hay que enfrentar sin miedo la cuestión mediática de América Latina santas palabras de verdad divinas palabras y habrá que luchar a muerte Daniel Vila el dueño de América propone aplicar la ley antimonopolio algo hay que hacer poco a poco lo primero es que la gente pase una buena navidad que se recupere el salario que se recupere el trabajo paso a paso algunos tenemos una sofisticación de querer rápidamente otras cosas del derecho de los medios de la justicia pero primero está lo primero hay que sacar a la gente del pozo atroz al que lo arrojó la insensibilidad neoliberal tendremos paciencia pero hay que hacerlo porque si no de nada sirve ayudarlos en esta navidad porque vendrán otras navidades en las cuales aparecerá otra vez un gobierno neoliberal llevado de la mano por estos medios mafiosos de comunicación que son los que dominan a la democracia no solamente en la Argentina sino en toda América Latina pero en ningún lado como en la Argentina mire usted lo que pasa con la protección de los medios que no se animaban a hablar ni de golpe de Estado aparece Camacho el golpista del gobierno asesino de Bolivia ahora recibido por la organización de Estados Americanos Clarín y Nación se escandalizan porque acá viene Evo el gran Evo Morales de América está en la Argentina ellos dicen ¿cómo va a Evo Morales? ¿qué? Evo Morales es tanto más decente que todos ustedes y al mismo tiempo la organización de Estados Americanos y de eso no dicen nada lo recibe a Camacho lo podemos ver otra vez en la foto a Camacho recibido por Luis Almagro todas estas cosas estos odiadores no nos olvidemos ahí está mire que simpático ese Camacho volteó un gobierno por supuesto con la ayuda del ejército de la policía de la oligarquía pestosa de Bolivia y se quedaron con el gobierno y ahora lo recibe Almagro de la OEA pero ¿sabe el nombre de qué lo recibe? de la democracia el nombre de la democracia y de la libertad de expresión son capaces de hacer cualquier cosa y llevar a la gente al odio el odio de este personaje cordobés que no hay que olvidar porque este es uno más de unos cuantos miles que piensan de esta forma sin dudas dijo este cordobés tipo destacado socialmente parece mentira que nuestro país hoy está de luto verdadero asco me da ahora yo me pregunto ¿cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina? y justo hoy mire esta es una love fair aquí tiene mire la noticia que daba que es mentira justo hoy a la enferma tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba que casualidad que grado de odio para saber un poco del personaje unas pocas pensiones de quien se trata es de San Francisco de donde era Dante Panseri que diferencia dirigente sindical se trató de ladrona y ahorra y chorra a Cristina ah esta es una tal Belicia Codigone de la unión ferroviaria también llevada arrastrada por ese odio que no tiene límite ese odio que había llevado el gobierno de Macri como documenta la película tierra arrasada a quitar la luz a Eva en la avenida 9 de julio un momentito podemos esperar está lo de pónganlo a ver por eso nosotros comunión pero viaria sobre el bien de todos inspiramos que ganes Fernández Fernández no será lo mejor pero tampoco tenemos mucho para ir al margen de lo que no se puede decir que es una carona izquierda que es una carona izquierda mire como le hacen la cabeza a la gente pobre mujer ya no es un empresario de la derecha ya no es alguien que manejaba los metalúrgicos como ese infeliz de Maggi queriendo meterle una bala porque a esto llevan los medios a que esté bien cualquier cosa una vez titularon dentro de poco se los voy a mostrar titularon Cristina Fernández fue la presidenta fue operada del cáncer que no tuvo no importa nada van por cualquier cosa si usted no lo cree se lo voy a mostrar próximamente porque en los días de enero creo que era estaba en el verano cuando leí ese título bueno nos vamos con la luz que volvió como no podía ser de otra manera para Eva de todas formas siempre estuvo en los corazones la luz de Eva vamos a saltearnos la película donde se mostraba tierra arrasada que apagaban la luz de Eva y como lo hacía Macri y toda esa gente vamos a lo de anoche con la voz de Daniel Santoro el artista que hizo esa obra uno de los dos artistas que lo hizo contra el discurso del odio allí estaban dirigentes políticos y la gente poniéndole luz otra vez en la avenida 9 de julio a Eva Perón fue un momento de una epifanía así de felicidad nos quedamos todos como embobados mirando para arriba estaban los ministros estaban todos los empleados yo me imaginaba ese edificio como una especie de termotanque gigante y que se encendía la llama del piloto se encendía Evita y creo que ese va a ser el piloto que enciende todo lo demás la economía incluida es como un vórtice de buena onda entre todos sobre todo se ve mucho entre los empleados la alegría entre los empleados del Estado así estaba Evita otra vez iluminada ¿qué tal Julián? ¿qué tal? símbolo yo hablaba más temprano de trabajar en gran medida en el sentido que está detrás de las acciones detrás de las palabras y esto claramente tiene que ver con eso la reconstrucción volver sobre las heridas que tienen un carácter simbólico y que tienen de alguna manera también una historia para todos los argentinos bueno esto es sanar un poco ¿qué es lo que viene ahora? lo que viene ahora es yo no sé si si la cámara la puede tomar a Lucila Trujillo que tiene no puede me dicen que no puede bueno ahora lo vamos a ver ahí lo vamos a ver lo que viene es un libro que sé que que estás presentando lo vamos a hacer muy rapidito porque eso estuve tanto rato ahí me da un poco de dolor le pido disculpas al director obviamente lo tomó de sorpresa Luli lo tenés ahí pero muchas gracias sin pudor Víctor Hugo sin pudor porque miren el libro que tengo acá se llama El arte del relato de los mejores goles de Víctor Hugo Morales y lo único que les quiero mostrar es que con el celular tienen códigos QR y escuchan en su teléfono el relato yo lo que voy a escuchar ahora por supuesto que es el mejor gol de todas las tiempos el mejor gol de todas las épocas hablo así del gol de Maradona a los ingleses relatado por Víctor Hugo Morales ahí lo escuchan este libro de Edición Colibor tanda ya venimos